Aunque la cuerda se abura, al mundo ha sido lo peor Aquel que tenga una duda, o el que se arregle a perder Es una ruleta rusa, el menú lobo con pez Se mueva como mi coro Yo arriesgo sin ganancia, emoción entre los amigas Quiero más duerme en el alma, cuando se hacen enemigos Quieren tumbar aquel roble, que le dé a sombra y abrigo ¿Con quién menos te imaginas? Esto no puede suceder Por él en la mano del hombre Quieren formar a comer Son arriba y arrastras, que soñan con el poder Escucharon hacia el aire, pero les caen la cara Muy tarde se dio un cuento, que el que la debe la paga No entendieron el consejo, que la mitad ha llegado el drama Si perdona es el peor, así me lo difuntura Y hasta el norte es el luz, y después hasta se fundan Que los descargo de la orilla, y se vuelcan como las lunas Y hasta el norte es el peor, y se vuelcan como las lunas Y hasta el norte es el peor, y se vuelcan como las lunas ¡Aquí adiós, amigos! ¡Aquí adiós, amigos! ¡Te rimo捌between!